Y sepa que solo el senador por San Juan o por San Pedro, más bien de Macorís, José Jacín Frappier, ha dado positivo a la prueba del coronavirus de los 32 integrantes de la Cámara Alta. La información fue confirmada por la encargada de la unidad de prensa del Senado, Ana Jiménez, quien aseguró que los demás han sido rumores. En tanto que la Cámara de Diputados todavía no se ha registrado el primer caso de coronavirus entre sus miembros. Así lo aseguró Juan Reyes, encargado de prensa de la Cámara Baja. Reyes dijo que hasta el momento los 190 diputados están en buena salud, aunque en Bonao un legislador dijo que ha presentado síntomas del COVID-19. Tras el estado de emergencia, el Congreso Nacional se ha declarado en sesión permanente para poder dar seguimiento a las ejecutorias del gobierno.